Hola mis cuchis lindos, hermosos, preciosos, bienvenidos al canal Este es un aviso para decirle que desde el 16 hasta alrededor del 15 de octubre no voy a estar disponible por aquí por el canal porque viene mi mamá y nos vamos de vacaciones y le voy a estar dedicando la atención a ella pero eso no quiere decir que no les voy a publicar videos he estado trabajando toda esta semana en ustedes para dejar videos programados uno todos los lunes, miércoles y viernes serán videos variados de maquillaje, outfit, manualidades y colaboraciones todo sorpresa y que les va a llenar de muchísima diversión esto es porque los quiero muchísimo y les agradezco todo el apoyo que me han dado alrededor desde que empezó el canal y como sé que no les gusta que nos desaparezcamos a las youtubers de acá pues preferí trabajar un poquito más esta semana y dejarle cumplido todo este tiempo que voy a estar ausente ahora eso sí, no capaz esté o no disponible, no sé eso dependa de mi tiempo disponible para ustedes para contestarles sus comentarios y todas esas cosas si tienen una duda muy muy urgente escríbanme al facebook que va a estar aquí debajo de este video o en cualquier otro video el link directo para agregarme ahí por supuesto estaré disponible siguen comentando en los videos porque yo estoy como que estoy desde mi celular los puedo leer y eso me va a hacer muy feliz y me va a animar muchísimo cuando regrese a hacerle videos no dejen de hacer peticiones, comentarios, dudas, ofertas o sugerencias que serán bien oídas y recibidas aquí un besote cuchi, nos vemos pronto bye